Diversidad abierta interamericana Conexión abierta Solo para vos Rompe la tarde Espectáculos y actualidad Tu magazine radial por Conexión Abierta Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al primer programa de Rompe la tarde Dos minutos pasaron de las 7 de la tarde 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Me acompaña a mí, el señor Santiago Rivera ¿Cómo está? Contentísimo Lucas de estar en este proyecto Nos embarcamos primero de muchísimos programas De aquí a un año cuando estamos recibiendo al Martín de Ferro A la radio digital ¿Por qué no? Si señor Luis Ventura nos está escuchando y quiere crear esa categoría Hay que crearla, hay que crearla Nos vamos a acordar de este momento María Belén River Roy estaría siendo buscada por las aguas del tigre Y bueno, bueno, no, no, tampoco tanto Pero sí estamos buscándola próximamente la semana que viene Esperemos, estará con nosotros, ahí no puede estar Pero bueno, está en espíritu Hay que decir a la gente que nos está escuchando Belén no se sumó hoy, sí lo hará la semana que viene Mientras tanto, nos ayuda a la distancia Se suma con su buena onda Y bueno, un día con muchas notas Muchos entrevistados Yo sé que usted... Demasiado, demasiado Demasiado para su gusto, ¿no? No, a mí me encanta Pero hay que ir a los pedos Así que hay que ir muy rápido Hay que ir a los pedos Hay que decir A vos no te gusta Voy a hacer algo que vos no querés ¿Qué? Que es adelantar los entrevistados Ay, no Por miedo a que se caiga alguno Pero tengo la necesidad imperiosa Está bien, venda, venda De última nos cagaron Vendemos, de última nos cagan Tenemos al señor Hernán Lirio Sí Vamos a hablar con él El señor Pachanga Un tuitero muy famoso Pachanga Pachanga, la gente Pachanga no es Pachano No es Pachano Bien, no sabemos Por ahí sí es Vamos a tener una... Me he olvidado Nota muy polémica con el señor Fernando Burlando Sí Abogado de Claudia Villafani En lo que usted llama a él No, no Ese es el de Claudio y Diego Ah, de Claudio y Diego Ah, está bien, está bien Yo estoy hablando del otro Del otro, del otro ¿Por qué lo que usted llama? Hacete cargo, Lucas No, no, no Vos sos el que dice eso Sos, sos El puntita gay El puntita gay Muy bien, ahí vamos a estar hablando de eso Y también de gente de Diego y de Claudio Tranquilo, igual yo borro todo Arranca en un nuevo programa Un nuevo programa Un nuevo equipo de fútbol En Emiratos Árabes Así es Ya subió la primera foto Matías Morla Sí Está como ayudante de campo No sé bien qué está haciendo Morla ahí Igual yo noto un poquito Socarrona la mirada de los jugadores Como que se ríen un poquito Un poco como de figura No va de entrenador ¿Está para dirigir, Diego? Vamos a dejarla ahí Yo me quedo en la imagen de él Mostrando la tetilla en Italia Qué linda No, no me digan la entorcha Y finalmente tendremos a Amalia Granata Flamante candidata a disputada Sí Con un discurso desde la no política Metiéndose de lleno en la misma Molestando a muchos Bueno, si Donald Trump pudo ¿Por qué no, no, Diego? Los outsiders de la política Totalmente Pudo Sorsenegger Pudo Eisenhower Claro ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede Amalia Granata? Te me cagas de la risa No, 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 no ¿Por qué no puede? No, claro El auditor se está despansando Bueno, una Amalia que dice haber sido víctima De una operación política Sí En esta semana, ¿no? Sí ¿Qué pasó? Una información que difundió Su colega No tan amiga Mercedes Ninsi Periodista del diario de Mariana Publicó un chat Un supuesto chat En el que Amalia pediría Cierto dinero Cierta suma Para ir a hacer una recorrida Por los barrios Y bueno Y Mercedes Con un fuerte descargo Acusándola de Estos caminan Estos visitan a los pobres Visitan las villas Y mirá lo que piden Piden un avión privado Piden un hotel 5 estrellas Etcétera y etcétera ¿Qué te parece, Lucas? Sigamos con nuestro primer entrevistado El día de hoy Sí, en cuanto lo tenga enganchado Nuestro operador Ahora sí Lo tenemos en línea Hernán Liri Hernán, ¿cómo te va? Lucas Mecha te saluda ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, chicos? Buenas tardes Buenas noches ya Porque ya es de noche Ya es de noche Ya es de noche El placer de tenerte En el primer programa Y obviamente, bueno Ya como una especie de padrino En el programa, ¿no? Es el padrino Fue el nexo Entre Conexión Abierta Di Sanzo Y nosotros Para que exista este espacio Gracias, Hernán Mirá, les voy a contar la verdad Cuando lo llamé a Adrián Para comentarle Adrián ya los conocí Le dice Me encanta la idea Sí, me encanta Ojalá que estén acá en la radio Así que no tuve que hacer nada Y simplemente llamé para ver Y ya los conocían Así que no fui casi nada importante Hernán, preguntarte Primero a partir de esto Bueno, para toda la gente que te conoce Les va a interesar muchísimo saber Tu nuevo proyecto Mi hermana me adelantó algo Pero mejor que lo cuentes vos Por favor Estoy muy contento Porque yo tengo un amigo Que se llama Matías Ola Que es un nadador olímpico Él el año pasado Hizo una proyección muy grande Que fue unir el mundo a Nado Nadó en los cinco continentes Después hizo otra Que fue cruzar Desde el fin del mundo Desde Ushuaia A Malvinas Nadando también Fue el primer argentino Que nadó en la isla Malvinas Y bueno Ahora vamos a hacer un programa Que es Unir al mundo en los siete mares Vamos a viajar A diferentes lugares del mundo Donde hay canales Que unen el mundo Que unen países Y unen continentes Por ejemplo Vamos a ir al Estrecho de Gibraltar Que une Marruecos con España Después vamos a ir El primer destino Ahora el 30 Nos vamos a Hawái Vamos a unir a América Con Asia Con Eurasia ¿Y cuánto tiempo Te va a llevar esto? Digo Uno está pensando Vas a viajar La vas a pasar muy bien Es una aventura increíble ¿Cuánto tiempo va a durar? Mira Cada viaje dura Entre 8 y 10 días El de Hawái Salimos el 30 de julio Y llegamos acá El 8 de agosto Después mañana A las 4 de la mañana En un rato ya Me estoy yendo a Ushuaia Con Matías Porque él va A practicar A nadar En el canal de Beagle En Ushuaia Que él ya lo hizo Varias veces Y él se va a entrenar Ahí mañana El lunes y el martes Entonces yo lo acompaño Él nada una hora En aguas congeladas Y eso lo prepara físicamente Para después poder nadar Porque en Hawái Por ejemplo Él nada por 3 kilómetros Y a eso lo hace En 20 horas más o menos Y él en las 20 horas No sale del agua No puede agarrar el bote Ni siquiera Él tiene que estar flotando Y nadando En las 20 horas Entonces El entrenador Le va pasando La bebida energizante No energizante Sino que es La bebida El Gatorade No me sale el nombre Para no decir la marca Le va dando Mientras él nada O sea, él no puede Ni siquiera frenar A comer y a tomar líquido Y bueno Nosotros vamos a ir Cubriendo todo eso Yo voy a ir en un barco al lado Vamos a ir haciendo La crónica De lo que él está haciendo Vamos a salir en vivo Para algunos noticieros Acá en Argentina Mientras Grabamos para el programa Que va a ser una especie De docu reality Un documental reality Mostrando cómo son estos viajes Pero es un viaje por mes Este por ejemplo Vamos del 30 al 8 de agosto Después vamos en septiembre A Japón Perdón En septiembre Unamos a Estados Unidos De nuevo A California Después Nos vamos en septiembre En fin de septiembre A Japón Después nos vamos A Nueva Zelanda Es por todo el mundo La verdad que es un proyecto Hermoso Y después no sé El canal todavía En el cual va a salir Porque eso Lo estamos manejando A la producción Pero bueno Nosotros tenemos que grabar Todo el programa Hasta fines de enero Y recién ahí El programa Entra en edición Y quizás en marzo Del año que viene Ya empieza a salir al aire Así que voy a estar viajando De acá hasta enero No sé usted Lucas Pero yo siento mucha envidia Es un lindo laburo Sí, sí, seguramente Además es un proyecto Que es una relación propia También que tiene Con el nadador Del link que tienen entre ellos Y obviamente bueno Poder hacerlo con él Recorrer todo el vuelo Que van a recorrer Va a ser increíble seguramente Y bueno Todavía no tiene canal de emisión Esto Esperaremos a ver Cuando haya más novedades Hay tiempo igual Porque de acá hasta enero Dijiste que vas a estar grabando Y sí, mirá Esto me vino Me vino al pelo Porque estoy Bueno, desde el año pasado Me fui a ese 5N Estuve haciendo algunas participaciones En programas Algunos trabajitos Pero no tengo mi programa No tengo canal Que emita mi programa todavía Entonces Me puse a pensar Le digo Y si sale un laburo ahora Acá, ¿qué hago? Pero también tenía que Tengo que seguir con lo mío Y esto No voy a estar este año En la pantalla Pero el año que viene Voy a estar con este programa Van a ser 8 programas especiales Va a ser una vez por semana Qué grande Sí Sí, te escucho No, no, eso que decís Hernán Es una gran lección A veces uno deja pasar Cosas en la vida Porque dice No, pero si en el mientras tanto Me sale No, el mientras tanto Es esto que te salió Y te la jugaste Me encanta Sí, sí Yo ahora firmé un contrato Con él Y con el equipo Con la productora Sí Y nada, me comprometí también Porque ellos me contrataron Para que conduzca el programa Y para que haga toda la movida En las redes sociales O sea, para que cuente Toda la historia en las redes Y hay marcas involucradas Con las cuales hay que cumplir Que son marcas importantes No sé Movistar Asiscar Que son marcas Para las cuales yo voy a tener Que salir En las En las apps de ellos Y en las redes sociales de ellos Contándoles sobre la travesía También Entonces Nada Tuve que decidir Me fue complicado Porque si sale algo acá ¿Qué hago? Yo voy a estar 20 días acá Y 10 días de viaje Por mes ¿Qué hago los 20 días Que estoy acá? Exacto No puedo tampoco Hacer un programa De tele En donde tenga que faltar 10 días por mes Entonces fue una decisión Difícil Pero también Es la única oportunidad Que voy a tener De conocer el mundo Gratis Y encima Que me paguen Digamos por hacerlo Es para matarlo No y Hernán Vos tenés esto Que es Digo en un mundo En una industria Que está cada vez más empobrecida Que es la TV Que es la radio Las marcas se vuelcan A las redes sociales Se vuelcan a los programas digitales Vos ¿A qué crees que se debe Tu Tu gran éxito En las redes sociales? Porque es increíble Vos no lo vas a decir Pero lo cuento yo Es un ejército De yihadistas Los seguidores de Hernán A ver Él sube algo Tiene miles de seguidores Hace una tweet cam Hace un periscope Y la gente lo ve Pero de a miles Hace un año es cierto Que no está En la pantalla fija Tradicional Pero seguís generando Tendencia a las redes ¿A qué crees que se debe eso? Y la verdad es que yo No lo puedo creer Vos sabés que yo Hablaba con Con mi psicólogo Que es Bernardo de Tamatea Que una vez por mes Nos juntamos Tomamos un cafecito Hablamos una hora De nosotros Y después de eso Hacemos un videito Que justamente Por Instagram O por Facebook Que él responde A la gente todo Y el tipo Lo hacemos con mis redes Y no pude creer Y yo le digo a él A mí me da miedo Que la gente se olvide de mí Porque ya hace un año Que no estoy en el medio Y me dice él ¿Vos te pensás que Con lo que hacemos cada vez Que vos prendés La camarita del Instagram Y hay 60.000 personas Mirando el video Porque el otro día Hicimos un programa En Facebook En mi casa Y hubo 180.000 personas Mirando Y vos decís Son dos puntos De la tele Yo no lo puedo creer Y me dice Bernardo Que eso porque La gente O sea Lo que rescata La gente de mí Por lo que ponen Y lo que me dicen En la calle Cuando me paran a saludar Es como que me ven Como ellos Me ven una persona Normal Humilde Viste que por ahí La gente de la tele Suele estar como Lejana Al público Totalmente No sé si lejana O no sé si es el término ¿No? Pero yo soy uno más Yo estoy en la tele Tomando mate Charlando de igual Igual Cuento mis problemas No tengo problema En abrirme Y contar Si me pasó algo Y me pasa la misma cosa Que le pasa a la gente Común Porque somos gente común Nosotros los que trabajamos En la tele Pero muchas veces Idealizan Totalmente Tu gran capital Es la transparencia Hernán Te meto en algo Esta es la última Te liberamos en algo Que no te va a gustar Te meto en una polémica Hablamos de transparencia Hablamos de gente querible Vos en tu rol de conductor ¿Cuál fue la persona Más buena onda Que se sentó en tu living Y cuál fue El peor El que tenía la peor onda El menos querible El menos transparente El más sorongo Me haces pensar mucho Vos sabés que no me quedó Mira la mayoría De la gente Que se sentó en el living Es gente que De nosotros Queríamos que se siente A ver Dejame pensar O que te hayas topado En el medio En alguna premiación En el martifiano Ahí que vos digas Esta persona es asquerosa Y el más buena onda Júlame Te juro Te juro Que no es de chupamedia Ni de nada Pero no Dale Si no te van a mandar La carta de documento Te vas de viaje por el mundo No, no Te la diría Pero te juro Estoy pensando Pensando Se me tiene que ocurrir A ver Que haya tenido No, malas personas No La verdad que no estuve Nunca un altercado con nadie Solamente Una vez con un chileno Que era Un cantante Un cantante chileno Que vino a acompañar A una corredora de auto De acá Y yo tiré un chiste Dije Porque La corredora es buenísima Le digo Nunca te dijeron Andar a lavar los platos Viste que Porque yo sabía Que ella tenía una calcomanía En su auto Que decía A los platos yo los lavé Y ahora vine a ganarte A vos Entonces le pregunté eso Y ella me contó Sí, me contaban tanto Que yo tuve que pegar Una calcomanía en el auto Y fue un niño entre nosotros Y el chico de la banda Era el novio de ella Yo no sabía Entonces cuando le pregunto El nombre de la banda Le digo ¿Por qué es el nombre de la banda? Y me dice Porque una vez Había un conductor de televisión Muy estúpido Machista Que cuando iba Una invitada del programa La hacía sentir mal Tiró una cosa así Y la mina La novia se dio cuenta Que el flaco Había agarrado para cualquier lado Y entonces lo frenó al aire Pero yo te juro Me quedé como helado Porque diciendo ¿Qué le picó el flaco este? Pero bueno No había entendido el chiste Era de otro país Esa fue la única vez Que me sentí mal al aire Después no Después la verdad Que no tuve mala experiencia Y te juro que no es de Chupameda Bueno Hernán Espero que esta haya sido Una linda experiencia para vos Para nosotros lo es Tenerte Vamos a ir algún día Si nos invitas a tu programa de radio Por supuesto Aquí en Conexión Abierta Y bueno Hacé la valija Y hacete un par de largos En el viaje Ahora en Ushuaia Sí Nada un poco Dale Neopren y tirate unos largos Me agarra una culpa De dejarlo a Ramón Tres días solo Que no sé cómo voy a hacer Cuando vayas a los diez días Uy te lo cuidamos nosotros Sí me dijo Ya tu hermana Que hoy se ausentó En el primer programa Tremendo Falta de profesional Así que seguramente le voy a dar llave De mi casa Para que venga acá A sacarme la pasea Cuando quiera Hernán Padrino Mucha mer Con todos tus proyectos Y gracias por esta comunicación No a ustedes chicos Les va a ir bárbaro Porque son tres grandes profesionales Tienen al mejor operador del mundo Que es el tanque Pídele que cuando lo presenten Se ponga su cortina Porque se lo imaginan Entrando al gordo Viste Grandote como es Así que mucha mucha mer Chicos rompala Son tres grandes profesionales Así que no dudo Que van a hacer un programón Y que van a tener entrevistados Un poco más jugados Y que les sirvan un poco más No son tipos jugados Sacate el átigo Hernán Créetele un poco más Alagate a vos mismo Un poco más Que sos un genio Sos un gladiador del laburo De gente que se hace desde abajo Y la verdad te lo digo de corazón Vos sabés que desde hace años Que te conocí por el medio Te empecé a contactar De hecho hasta pedirte laburo Hace unos años te pedí Y siempre me contestaste La mejor manera Cuando puedo yo dar una mano Me encanta Responder respondo siempre Pero cuando puedo dar una mano Me siento Me da alegría Porque yo sé lo que es Lo difícil que es el medio Muchísimas gracias Hernán Te dejamos un abrazo A ustedes chicos Un abrazo Buen programa Gracias Hasta entonces Hernán Lirio Que bueno Va a arrancar este DocuReality Que Yo lo envidio Que lindo Poder decir Un año mi vida Voy a recorrer Voy a viajar Que conexión abierta Hawái Que América Que a vos el señor Mauro Viale Te mande de viaje Por algún lado Ojalá No querés nombrar Quién es el hombre Detrás También delante Como vos también Ambos Hemos estado delante De cámara También del programa Exacto Brevemente Pero hemos estado Los dos también Vamos a contar Haciendo qué Haciendo qué Haciendo qué Pero escuchamos Un poquito de música Y estamos de vuelta No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas Me acosté En un lento Degrade Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolverlo Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos Otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver Rompe la tarde No lo sé Cuando faltan No lo sé Si es muy... Nunca me llamo Yo creo que vos le cuentes A la gente A nuestros fieles seguidores Hola Si estés vos en la cervecita Te gusta Te gusta ¿Qué cosa? Quiero que cuentes Sí Quiero que cuentes Tu gran gol De esta semana De esta semana No para Mauro Sí Para Johnny Para Johnny Ayer El señor Ricardo Darín Salí ayer Ante ayer Ante ayer Ante ayer y jueves La palabra de un Ricardo Digo que es muy buscado Que él es esquivo A las notas Porque uno siempre Y hagamos mea culpa Busca Cristino Macri Uno busca antagonizar Siempre Siempre De un lado de la grieta Y él opinó De una manera muy mesurada Propia de él Muy coherente Y bueno Un golazo tuyo Explícale a la gente Que todavía no leyó No tomó contacto De la nota Que es lo que sucedió No bueno Ricardo obviamente habló En los últimos tiempos Creo que se ha metido Cada vez más En el mundo de la política Darín Y dio a entender Igualmente Lo que él ya viene manifestando Que es su apoyo El gobierno actual De alguna forma Y que bueno Hay que ver Y hay que saber elegir En las próximas elecciones Dijo que no va a estar acá Justo va a estar de viaje Presentando la película Porque se estrena el 17 de agosto La película en Argentina Y en España una semana después Así que va a estar justo el 23 Viajando a España Para presentar la película Y por eso no va a estar El día de las elecciones Propiamente dicho Aquí en la Argentina Dio a entender claramente Que va a votar Macri Si Como ya lo hizo también En el 2015 También lo había dicho Pero de un lado No campanela de la vida ¿Viste? Campanela es como El cineasta Es militante Campanela es militante Campanela es el Brancatelli cineasta De Cambiemos Claro, claro Y claro, claro Intentás despegarle Mi comentario No, 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 no Es verdad, es verdad Es el Brancatelli de ellos Claro Campanela te tuitee Un poco más Te da, te da Campanela te da Campanela te da Y tenemos a alguien Que pega mucho por tuitear También en línea ¿Sabí usted? Muchísimo Muchísimo El señor Pachanga Rompe el silencio Primera vez Primera vez en vivo Hay que decirlo Vamos a ver primero Si tiene voz de hombre O voz de mujer Porque ahí ya podemos empezar No, bueno Hay gente que tiene voz Y parece más grande O más joven Vamos a escucharlo Primera palabra de Pachanga Al aire Jamás en la vida Primera palabra Hola Pachanga Hello motherfuckers El día el señor Aníbal Arroba Aníbal Pachanga 5 Para quien no lo sigue en Twitter Y lo puede empezar a seguir Es una especie de Samuel Jackson argentino De alguna forma Bueno A ver Pachanga Primera vez que te hace Enorte en vivo Esto es Algo nuevo Totalmente nuevo La gente lo tiene en Twitter Sabe que es una de lenguas Más picantes De la internet Y preguntarte primero que nada ¿Qué te motivó A entrar en este alter ego De Aníbal Pachanga? Bueno Los que me siguen Más o menos lo saben La verdad es que Yo tengo Profundas diferencias Con la señora Graciela Alfano Y en la época De Showmatch Cuando Gracielita Tenía Bastante rivalidad Con el señor Aníbal Pachanga Se me ocurrió meter Perdón Con Aníbal Pachanga Se me ocurrió meter Aníbal Pachanga Un Aníbal 44 44 años Tiene Bien Pachanga Es soltero Es casado Uy Historia complicada En este momento Estoy solito Bien Estuvo casado ¿Estuvo casado Pachanga ¿Estuvo casado? No Estuve de novio Mucho tiempo Y corté Y después fui picoteando Hasta los 44 Pachanga Todos lo saben Lo que lo siguen Es también Picante Con las mujeres A Macarena Rinaldi Le dedica Más de un tweet Y a muchas mujeres De la farándula Pachanga ¿Te pudiste En la vida real Encarar O acercarte A alguna de esas mujeres De las que escribís Tanto en tu cuenta De Twitter? Y algo sí Pero eso ya Nombre no me vas a pedir No, no, no No Algo se pica Y picaste Por ser Pachanga Digo ¿Esa persona Sabía que eras Pachanga? La verdad que es increíble Pero Pachanga Me dio más mujeres Que la vida misma ¿Me estás cagando? ¿En serio? Sí Te juro que sí Pachanga Y yo Yo me pregunto ¿Cómo Te debes cagar de risa Cuando estás haciendo un lugar En tu lugar de laburo? Digo Sos como Clark Kent Sin la capa Y estás tuiteando Huevadas Estás en una reunión de laburo Y estás tuiteando Contra Moria Kazan Por ejemplo ¿Te divierte eso? Que los demás Que están cerca No sepan quién sos Es muy loco Es lo más divertido que tiene De hecho Pocos saben quién soy Vos sos uno De los privilegiados Santi Este Pero no No me gusta mezclar Mi laburo Con el personaje Que de hecho Es un personaje Yo Digo Si tu identidad Se supiera Te comerías más De una carta de documento Un juicio Alguien diría Caerte a palo Lo sabés Lo sé Lo sé Pero bueno Tienen que tomarlo Como que es un personaje O sea Nadie que interpretó A un villano En la televisión Fue Ido a buscar Y quedaba trompada Lo mío es un personaje Yo no soy La persona Que escribe O sea Soy el que escribe Pero no soy pachanga ¿Y te ha pasado Estar cerca De alguien Con quien antagonizás En Twitter Por ejemplo Estar cerca Laburar O pasar cerca De Alfano Muchísimo De hecho Trabajé con ella Y de hecho Por eso es que La trato Como la trato Porque la conozco ¿Cómo es ¿Cómo es Graciela? ¿Cómo fue Trabajar con ella? Fue lo más duro Que me pasó En la carrera Pero trabajar Con Graciela Es Ella Se sigue creyendo La mil 7 días De 78 Y no sabe Que ya Es una mujer De 70 años Ya pasó Su tiempo Digo Venció Ella se sigue Creciendo Una diva Exactamente Por ahí Tiene su trayectoria No la vamos a negar Pero De ahí A Exigirnos Que la tratemos Como si fuese No sé Marín y Monro Hay un trecho Hay que poner Un poco más de huevo Pero digo Tiene comportamientos Que son humillantes Para la gente Que trabaja con ella Comportamientos De ¿Cómo definirías Esos tratos Que tanto te han Traumado? En realidad El problema Más que nada Es con el ego Que tiene ella No No por sobre el trato Hacia las personas Sino Por cómo quiere Que la tratemos A ella ¿Sería la peor Persona con la que Has trabajado Graciela Definitivamente ¿Y cómo Ella alguna vez Lo supo Se lo dijiste en la cara ¿Terminaron malos términos O te la tuviste que fumar? No, no Terminamos bien Pero si lo supo Si lo supo De A ver A ver A ver A ver Ella no sabe Quien sos vos Obviamente ¿O si? No No sabe Y te la has cruzado Dijiste varias veces Has trabajado con ella Pero Eh ¿Sentís Que por dentro De alguna forma Sabe quien sos? La verdad es que No tengo ni idea Pero no creo Porque conociéndola Me hubiera encarado Quiero Quiero repasar A ver Ella está En el primer puesto De los famosos Más insoportables ¿No? Gracielo Alfano Y en segundo puesto ¿A quién pondrías? ¿Hayas trabajado o no? O hayas visto en la tele Por ejemplo Toteas mucho en contra de Moria Se me ocurre preguntarte Segundo y tercer puesto De los más insoportables De la farándula En realidad El artista De por sí Es complicado O sea Tratar con artistas Por lo general Es complicado Este Pero Moria En este momento La veo medio Rara En realidad Al que no me cae muy bien Que debe tratar bastante Con ustedes Es su prensa Estuiteas mucho Contra de Maxi Cardassi Que a mí Te debo aclarar Y no es porque De hecho A mí me parece un muy buen tipo Y a mí siempre me ha tratado muy bien Vos te llevas muy mal Con Maxi Cardassi Sí Pero lo has tratado Personalmente Profesionalmente Sí De hecho Me han inguneado Y Está Pero larga historia Y aburrida para la radio No, no No es aburrida Escuchame Maxi Cardassi ¿Él sabe quién sos? ¿Que sos pachanga? No sabe que soy pachanga Pero sabe quién soy En mi laburo Jamás podría creer Claro A vos te pasa eso Imagina alguien te destrata Entrás al Twitter Y desde la cuesta de pachanga Lo asesinás Exactamente Y a Moria ¿La ves un poco como Alfano? ¿Sentís que pasó su momento? Porque siempre tuiteás cosas En ese sentido Ah bueno Pero Moria Moria sí tiene una trayectoria Más batá que la de Alfano Totalmente Y para mí no pasó su tiempo Pero digo quizás para vos Sí ¿Cómo la ves a Moria hoy? Peleándose con Mercedes Ninsi ¿Cómo la ves a Showmatch? A Showmatch hay que tomarlo como un show Y como eso Como eso no tomo O sea La gente que toma Showmatch Como un concurso de baile No entendió el programa Este Nada Lo que es Moria En el show Es una cosa Y como persona es otra La verdad que como persona La gente que la conoce La quiere mucho Yo no tuve trato directo con ella Pero por lo que me cuenta gente Amigos míos Que trabajaron con ella La verdad que la mina Es una mina querida Bien Te hago la última pregunta ¿Algún día de aquí a 15 años A los 20 años que te jubiles de lo que vos laburás Que yo sé que es El día Le contarías a la gente Subirías una foto Y le mostrarías tu verdadera identidad O nunca? Mirá Vamos a hacer una cosa A ver De mi cara No lo vamos a conseguir En el poco tiempo En el poco tiempo Imposible Sos sinvergüenza Vamos a hacer este desafío Más adelante Te pido lo último Estoy grabando en mi celular Quiero que digas Hola soy Pachanga Dejame tu mensaje Así grabo eso Lo subo a las redes Y tus seguidores te pueden tener De contestador en su teléfono Dale Ahora Hola soy Pachanga Dejame tu mensaje Muchas gracias Pachanga Por pasar por aquí Romper el silencio Romper la tarde Te mandamos un abrazo grande Un abrazo para ustedes Mucha mierda Y lástima que no estuvo Belén Que por ella es que yo Accedí a esta noche Claro De generado puede ser tu hija Seguí acosando menores en las redes Gracias Pachanga Abrazo grande Abrazo Mucha mierda Chao Y ahí pasaba Pachanga que es muy odiado También por muchos famosos Y no lo quiere nadie Me parece a Pachanga De los famosos No porque le pega a todos ¿Quiénes son los? No le preguntamos Con quién se lleva bien Ese era el tema Con quién se lleva bien Y yo creo que se lleva muy bien Con el señor Ángel Ebrito Con Ángel ¿Sabes qué voy a contar? Ángel me apuró Sí, para saber quién es Sí, me dijo Me tenés que decir ya quién es ¿Y vos traicionaste El secreto del señor Pachanga? No, obviamente que no Muy bien Le dije a Ángel Perdóname Pero no te voy a decir ¿Y qué te dijo Ángel? No, no le gustó mucho Se enojó Igual le sigue contestando Es un hombre de pocas palabras Pero sí, se enojó Compañero Yo le propongo hacer un repaso Pasamos de Pachanga Sí Pero así de ridícula No son los invitantes Sino únicamente los legisladores Los diputados Los participantes del partido Probablemente dicho Pero los que militan Como con cargos ejecutivos No personas que militan en la calle todos los días ¿Cómo ves eso? Esa estrategia de marketing Digo, de Cristina De decir Tengo un piso alto Pero tengo también un techo bajo Cambio mi estrategia Hablo distinto Me he visto distinto Saco a los descamisados Saco a la cámpora Creo que es Creo que A ver Difícil Difícilmente uno pueda pensar Que el cambio es honesto No lo digo malo Sino que digo Creo que Estaba usando una estrategia de marketing Que le funcionó muy bien Al gobierno que hoy está en el poder Y creo que la está utilizando también Me parece que es fácil Si alguien ganó Y hizo algo para ganar Y hizo eso Creo que lo mejor Es repetir eso Esta cuestión de Estar más cerca de la gente Vestirse de forma más Simple Decir que es parte del pueblo Uno A mí me pareció muy fuerte La frase de Que cada uno debe votar En defensa propia Bueno Pero está en sintonía Con el discurso Que viene siendo De Si vos votas al gobierno actual Estás votando en tu contra Es algo que lo viene diciendo La mayoría De que no gobiernan para vos Gobiernan para pocos Y creo que está en sintonía Con eso Es una muestra más De marcar la diferencia Y marcar la cancha Creo Pero bueno Sigo creyendo Que no atrae gente nueva Es difícil Atraer gente nueva Haber no estado Tanto tiempo en el poder Porque desgasta el poder A mí algo que me parece Muy pequeña Es la batalla Que se dio Entre los opositores De ver El opositómetro ¿No? ¿Quién es el más opositor A este gobierno? Sí Cristina Yo soy la verdadera oposición Masa no Pero Randazzo no El opositómetro Como que no hay Desde hace años Tenemos un voto Un voto Enamorado De un candidato ¿Me entendés? El que mucha gente Que votó Cambiemos Porque no se bancaba Muchas cosas De Cristina Y ahora Viceversa Mucha gente Que ve el deterioro En muchos sentidos Del país Con el gobierno Que Cambiemos Y que votaría De manera opositora No a favor de Sino en contra De qué triste eso ¿No? Y pero es parte De la cultura Del aguante En la que vivimos ¿No? De la barra brava En el fútbol Y en la política Y en todo Estoy en contra Del rival O del contrario Y estoy en contra De todo No me importa nada No puedo hacer nada bien Es un río de boca Constante Que me parece que Acá no es río de boca Es como si fueran Los cinco grandes Porque de golpe tenés A Randazzo A Massa Todos tienen su verdad Y todos te dicen Que las cosas Son como ellos dicen Y es difícil ¿No? Que las cosas sean Como solamente uno dice Creo que ninguno Tiene la verdad absoluta Me parece que Como vos decís No se pelean Por ver quién es El más opositor Y hoy es fácil Ser opositor En el gobierno Creo Como también fue fácil Como también fue Ser opositor En los últimos años Tiene esa cuestión De una cierta debilidad política Que es fácil Darle al gobierno Creo que Más que nada Por los errores que cometen Y por la falta de comunicación Y los errores estructurales Pero A mí algo No le veo dificultad A decir estoy en contra del gobierno Yo siento que esa es la fácil Hoy en día Y que por eso hay tantos También es fácil Hacerle periodismo de investigación A este gobierno Sí Porque dicho O sea de paso Se ha sacado el corset También que había En muchos medios Pero también hacer Un gobierno Que no sale a pegarle No sale a contestarle No sale a contestarle No sale a romper diarios También es muy fácil Y eso es bueno Lo digo en el buen sentido Ser crítico de este gobierno Una realidad Que no es de Argentina Es así en el mundo Es siempre los políticos Buscando cercanía Con figuras populares Para atraer el voto Pero aquí se ha llegado Al límite De que Hay tanto descreimiento En las figuras tradicionales Que ve surgir candidatos Como Candidatos que no Nunca militaron Y no estoy hablando Amalia Granata Estoy hablando De candidatos Que ni siquiera Habían manifestado Una opinión Pública Por ejemplo El señor Fernando Burlando Que vamos a hablar En breve Que lo tenemos en línea Ya está en línea Fernando Burlando Que va a competir Contra Randazzo Fer ¿Cómo estás? Buenas tardes Felicitaciones primero Gracias Fernando Gracias porque sabemos Que vas a hacer También un apartante Publicitario Al radio Bueno Voy a encaminar Mi éxito Con el tuyo Entonces Fernando ¿Qué estás haciendo Burlando Un sábado a la tarde? Cuéntame De verdad ¿Estás en tu chacra? ¿Estás en tu depto? ¿Dónde estás? No, mirá Te cuento Te cuento Sabés que tengo Un campo en las flores Sí Y por allá Por las flores Estaba lloviendo Entonces evité ir Pero normalmente Los fines de semana Algo Buenos Aires Las flores Y me quedo ahí Realmente Muy relajado Muy tranquilo ¿En compañía De alguna señorita? ¿En compañía? Sí De Siva De Siva De la perna De las perras mías Ah Está bien El primer que me acompaña Esa en el campo Tengo 27 perros Uf Así que Sos como la Nicole Neumann Del derecho Tenés 27 perros Muy bien Muy lindo Un poco Estás un poco atribuido Como en la semana No, pero lo digo bien Sos un rescatista No lo digo mal Son comparaciones Que hacen muy raras Las todas las comparaciones Raras Durante la semana Todo el polerote Y la gente Todo el sábado Fernando Fernando Preguntarte ¿Qué crees Que está pasando En la política Que mucha gente Ya se manifiesta Que en las urnas Va a votar O te va a votar A vos Va a votar A un Bueno Que le negaron A un ibocuzarida ¿Por qué el descreimiento De los candidatos Tradicionales En los partidos? Digo Hasta el mismo De los candidatos Una Cristina Que va fuera del PJ ¿Qué está sucediendo? Bueno Yo creo que tiene que ver Con Precisamente Con lo que nos han dado ¿No? No nos han dado nada A lo mejor visto Nos mintieron Nos robaron Nos metieron La mano al bolsillo Nos hicieron Encuentros Estudios Me parece que La Argentina Después del 83 Después de De ese Gran logro Que fue Retornar Hasta la democracia Los argentinos No hemos sabido Estar a la altura De las condiciones La política Parece que fue Era Directamente El inodoro De los profesionales Porque Me parece que Se juntó lo peor Se juntó lo mejor Viste que En otras profesiones Por ejemplo Como la medicina Tenés Aquellas personas Que salvan vidas Que operan Corazones A cielo abierto Y salvan vidas Y acá parece que Era una funeraria ¿No? La política Yo personalmente Creo que La prueba Que rindieron Los políticos La reprobaron Y por eso La gente Está como está Además Ya de De no acertar Nada De no proyectar Nada La política No le dio Ningún tipo de respuesta A la gente La gente Vive mal Un día Me contaste Que iniciarías Acciones legales Denuncias Contra Aquellos senadores Diputados Que no sesionan Que cobran Un sueldo Y no van Que no presentan Proyectos de ley ¿Seguís firme En esa idea? Bueno A ver Eso es una El 0,01 De lo que uno Piensa hacer El día de mañana Es que llega A la legislatura ¿Qué harías? Yo realmente Bueno No reganca Esta situación O sea Porque esto también Es falta de educación Yo creo que La peor crisis De la Argentina Está en la educación Y por eso Nos hemos deteriorado Tanto Por eso Somos tan informales Por eso No cumplimos horario Por eso Decimos que somos Diputados y senadores Y no vamos A sesionar Me parece Que El tema Es O sea La crisis Cohabita En todos los ámbitos Si no Me parece que La base Es la educación O sea Para trabajar A largo plazo Hay que No proyectar Esta Argentina Que no tiene valores Que Bueno Que hay chicos Que no tienen Desesperanza Que no ven Posibilidad de progreso Y frente a esta situación Se conjuga Con lo demás Cuando una persona No tiene salud Cuando no tiene Esperanza De crecer Cuando no tiene Una buena economía Cuando no sabe Si come o no come Y cuando la vida Le da lo mismo Es donde Sale a hacer Más ganas a la calle Y la vida El otro Tampoco tiene valor Porque En realidad No es que no valora La vida El otro Es que la de él O no tiene valor Y bueno Frente a esta situación Creo que Como primera medida Tenemos que Que poner En orden Y en línea Todo aquello Que tiene que ver Con la educación Totalmente Es una cuestión De presupuestos Sino también Es una cuestión De calificar Y de mejorar Todas aquellas personas Que están Ligadas a la docencia En todos los ámbitos Totalmente Fernando Esperemos que te vaya Muy bien Y ahora Preguntarte por Tu labor Como abogado Como doctor De Claudia Villafaña Y esta cifra Que nos sorprendió 10 millones de dólares La denuncia Contra Diego Por calumnias Injurias Esto es así Sí Bueno En realidad Tiene que ver Con una suma De situaciones Que fueron Tremendamente Injuriosas Recorremos La dijo Pratituta Ladrona Estafadora Cualquier cosa Cualquier cosa No, no, no hay Me parece que uno No podría Reproducir Si quiere La cantidad De insultos Que recibió Injustificadamente Que no había En todo este tiempo Y a qué se debe Y dichos Ni más ni menos Por una persona Que cuando habla Habla para Para el mundo No habla nada más Para la ciudad Buenos Aires Para la provincia Buenos Aires Para toda la Argentina Habla para el mundo Es inconmensurable El daño En eso está De alguna manera La extensión Del daño Que causa O sea Que Claudia Tiene Una actividad Empresarial Que también Se ve dañada Por lo que hace Y dice Este Diego Armando Maradona Sobre todo Cuando lo dice Injustificadamente Y En definitiva Valorar esto Tiene que ver Con valorar Cuánto vale El honor El honor De una persona Nosotros Frente a Semejante Personalidad Semejante mujer Entendíamos Que la lesión Ayuda El honor Valía En realidad Muchísimas más Pero bueno Tampoco quisimos Poner cifras Que parecerían ¿Cómo lo van a notificar? ¿Cómo lo van a notificar? Si viaja por el mundo Bueno Lo vamos a notificar En su domicilio De De Dubái En principio Lo notificamos En el domicilio Que tiene su apoderado Que es el doctor Morla Y nos contestó Obviamente Bueno Creo yo Que en En modo de chicana Porque para Venir a A estar a Derecho acá También se vale Su acoderado Ahora cuando se tiene Que notificar No Entonces Lo vamos a notificar En Dubái Y bueno Si se puede notificar Bien Si no le haremos Juicio Sabemos Donde tiene Su patrimonio Y trataremos De 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 Equilibrar El desequilibrio Que generó En el honor Y En el daño Que le generó A Clave A Dizapáñez Fernando Pasarte a otro De los casos Que vos estás manejando Que es el tema De Obviamente Diego La Torre Y su mujer Con Con ¿Cómo es? Natalia Haidt Natalia Haidt Janina Haidt Iba a decir yo Pero no es Janina Haidt Esta semana fue la Una mezcla Una bomba eso Y hay que ver La mezcla Le hizo Diego No 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 Una mezcla De personalidad Tremenda ¿Hubo empleada? Eso quería saber Lucas Meya ¿Hubo empleada? ¿Hubo otra más? Vos viste Cuando estás Caído Cuando Mirá Estás en un ring Sí Estás en un ring Ya estás Ya estás Viste Ya Te quedaron en la mandíbula Y Estás llamando el punto ¿No? Entonces tenés La cara En alto Los brazos Y los hombros Totalmente caídos Entregados Bueno Y el cuerpo Esperando la próxima Trompada Para directamente No quedarte ¿No? O asesinarte O arrancarte la cabeza Bueno ya creo que Tiene que ver con eso A veces cuando uno Está así en el ring Cualquier cosa que venga Termina de Realmente De asesinarlo Y Creo que eso es lo que Quieren hacer un poco Con Con Dio La Torre ¿No? Si bien Yo sostengo Que la atacada Siempre acá Este O el centro De tratar Que es Este Sanina Me parece Que ahora Le aparezcan Más situaciones Estas características Y con Situaciones así Te diría De voz débil Como que Diego Este con Una mucama Es parte De una irrealidad Y Que cuando Cuando es atacado Está cayendo En el abismo Y bueno Todo entra Si en el futuro Natalia Jaita Escribieron un libro Que es lo que plantea O lo que al menos Se dice Quiere hacer ¿Ella podría nombrar A Diego A Diego A Yanina Tiene libertad O En la mediación En lo que acordaron Se terminó De definir Que bueno En el futuro Obviamente No haga ella Alusión a esta Situación No No Está comprometido A no Referirse Así que Están establecidas Para ambas Partes Sanciones Multas muy importantes Si se somete a la multa Bueno Fantástico Es decir Va a escribir un libro Sin mencionarlos Y nosotros Obviamente Haríamos solidaria A cualquier editorial Que pretenda Publicar su libro Te hago una pregunta Escribe un libro Y escribe Personaje D.L Dos puntos No se refiere a ello Con nombre completo Pone las iniciales Sabes que lo puede hacer No Sabes que Es doblar la ley Sin quebrarla Digo Sabes a quien Se está refiriendo Puede ser Otro D.L Puede ser Diego López Escuchame una cosa Santiago ¿Vos te pensás Que somos carados Los abogados Los jueces? No Pero yo sé Que si estuvieras Del otro lado Razonamos como vos Razonamos como vos Razonamos como cualquiera O sea Si todo el mundo sabe Que esa referencia Es una referencia puntual A determinadas personas Y si le roban Otra tablet Con otro video más Y ella es víctima No, bueno Pero eso no Ya no creo No hay No hay No hay No hay más posibilidades El tema por suerte Para mí está Casi Casi liquidado Casi terminado Tuvo un pequeño pico Con este tema De 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 la mucama Que también Obviamente es incierto Es más Mirá Yo me traté De comunicar Con esta señora No hay más Para ver Pero es decir Están preocupados Los de la torre Por este posible testimonio Que puede salir Una mucama Y tendría En realidad No preocupados Pero a ver Si vos sabés Que alguien va a salir a hablar O te anuncian Que va a decir cosas Que no son ciertas Sí, pero Luis Ventura dijo Él se le acercó a la mucama Y le dijo De qué color es tu bombachita Perdóname Luis Ventura le preguntó A su mucama No, Luis Ventura dijo Que Diego de la torre Le dijo eso a su mucama Luis Ventura Como decís vos Le preguntó a la mucama ¿De qué color es la bombacha? Bueno Luis Ventura Me parece que quería saber Cual es la bombacha Bueno, Fernando Con esa chicana A Luis Ventura Te despedimos Te agradecemos muchísimo Esta comunicación De verdad Muchas gracias Mucho cariño Mucho afecto Por favor Era nomás Una forma de salir De la pregunta Que se hicieron Gracias, Fernando Un placer Y mucho éxito Gracias Está ahí Fernando Burrando Bueno Abogado de Claudia Villafañe Abogado de los La Torre Metido en esto Ahí me quedó Esa sensación De Pará Prometió ella Que no lo va a nombrar Pero Y si ella lo nombra Igualmente Puedo hacer Fotografía Claudia no le va a sacar Un mango A Diego Y Natalia Va a terminar Contando todo Lo que no contó Y agregando Salazar No, eso le estás diciendo No, porque si Claudia no le saca un mango A Maradona Y dicen que le van a embargar No le va a sacar un mango Porque también Y la torre no puede Contra Jait ¿Sabes por qué? Porque tiene abogados Muy hábiles Diego Porque tiene su patrimonio En distintos lugares Porque no se le puede notificar Natalia Porque lo puede hacer Bajo un seudónimo Bajo un supuesto robo De tablet Hablando de candidatos Bien Y de la campaña sucia Que estamos viviendo ¿No? Y que está viviendo ella En particular Tenemos a Amalia Granata Del otro lado Que nos saluda Hola Amalia Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo les va? Bien A nosotros bien Y preguntarte ¿Vos cómo estás? Que no dejas de recibir Críticas Insultos Palos en la rueda Por tu flamante candidatura Digo La gente De la no política Que se suma Y que parece Que termina siendo blanco De todo esto ¿Vos cómo estás con eso? Bueno Hoy me dijo Una amiga Me dice Ponete contenta Porque si haces tanto ruido Porque por algo será ¿Viste? Porque me vio como un poco No preocupada Sino harta De tanto palo A ver La gente Por suerte Vivimos en un país En democracia Y puede elegir A la hora de ir a votar A quien sí A quien no Yo estoy en un En todo mi derecho En presentarme Y en estar No entiendo Por qué tanto Tanto como decías Palos en la rueda Tantas operaciones Tanta crítica No Te repito Una amiga me dijo Ponete contenta Porque significa Que algo bien Estás haciendo Si no Ni siquiera hablarían Amalia Sentís que Que en el presente En el que estamos viviendo Hay alguien Que del otro lado Tiene miedo Para generar Toda esta cuestión Pero si no No se entiende Porque si vos No molestás O no O no generás nada Me pasaría Inadvertida Y sin embargo No paro De recibir Una tras otra Evidentemente A alguien Le está molestando Y en esta historia ¿Y en esta historia ¿Qué papel juega Mercedes Si es una víctima Fue operada Es una mala periodista Que no chequea O es una mala persona Que tiene algo en contra Tuyo Todo junto Todo lo que dijiste Junto Es una mentirosa Es una mala periodista Porque si ella tiene Un pedazo de un chat ¿Por qué no me llama a mí? Porque si vos tenés Alguien que te lo envía Obviamente operando En contra Porque ese chat Está incompleto Porque esa parte Es una parte irónica De un chat Que es más largo Y donde se dejan En claro Un montón de cosas Entonces O ella está operando Es parte de la operación O es muy mala periodista Y es mala persona Porque ensuciar a alguien Que está haciendo Un trabajo realmente Yo le dije ayer A mí me conocen Ustedes me conocen A mí ¿Vos conocés A la otra persona? Para tan livianamente Presentar un fragmento De un chat Que no sabés Lo que decía anteriormente Y en qué contexto Se dice eso Y además Ella dice Pide plata Y yo en el chat No pido ninguna plata Te ensució ligeramente Muy livianamente Es muy de Mercedes Ninsi De todas sus mentiras Y vos sabés Vos estás en la calle Y sabés que Mercedes Ninsi En nuestro ambiente Está mal vista Porque es una mala compañera En la calle O sea Lo sabemos Lo que trabajamos en el medio Que ella es muy mala compañera Y ¿Te tuviste que sentar A dar alguna explicación? Digo ¿Te pasó de alguien Que te haya interpelado Alguien del partido Que te haya dicho ¿Qué pasó con este chat? ¿Cómo funciona Puertas adentro Cuando a un candidato Lo manchan así? ¿Cómo responde un bloque? No, a ver Al contrario Llamaron a apoyarme Y a Decir ¿Qué es todo esto? Todas estas operaciones A ver La semana pasada Yo los dos A los medios Estoy en la radio Y me llegan todas las revistas Y hablo una revista Y veo una foto mía Con una nota Donde decía Que yo Que estaba en peligro Prácticamente Mi libertad Porque yo estaba implicada Casi procesada En una megacausa Porque Probablemente yo era Socia de Jorge Castillo Que de hecho lo dije al aire El periodista que escribió esto Está loco Y dije su nombre De revista Paparazzi Está mal de la cabeza Que yo estaba en peligro Mi libertad Porque estaba implicada En una megacausa Por ser socia de Una locura Cuando yo a Jorge Castillo Hablé por teléfono Con él Solamente una vez Para modificar Un tema de mi programa Yo era empleada De una radio Estaba en blanco La radio Ni siquiera estaba En el predio Estaba en Palermo Entonces todas estas operaciones Son raras Porque ensuciarme Así gratuitamente Me parece Como que estamos En una libertad De prensa Que no está buena Que cualquiera Pueda escribir Cualquier cosa Y ensuciar cualquier cosa Gratuitamente a la gente La última malia Que tengo de mi parte Por lo menos ¿Vas a iniciar acciones legales Contra alguien A partir de esto? Y mira Si Mercedes Ninsi Sigue mintiendo Y sigue difamando Esta se la voy a dejar pasar Porque te digo Soy sincera Estoy con muy poco tiempo Corro todo el día Y tener que ir a mandar Una carta de documento Tener que ir a una mediación Tener junto a poco El abogado No tendría un minuto disponible Me enoja mucho su mentira Y si ella sigue difamando Y mintiendo Si ahí voy a iniciar De acciones legales A ver si de alguna Por todas Esta mujer aprende A no mentir más Amalia Sabemos que este es un medio O vivimos en una sociedad Machista Que juzga Que hay gente Que para ahí te critica Que sale con alguna foto Como si tuviese algo de malo De tu época Para ahí más de Deberet Digo La pregunta es esta ¿Son compatibles ambas? La mujer sexy Que trabaja de su imagen Con la política ¿Volverías a hacer Alguna campaña hot En el futuro? Es que eso A ver Era cuando yo era jovencita Esa foto Esos videos que circulan Que también fueron armados Para dañarte Por una operación Para dañar Hace ¿Dónde hace 10 años atrás? Yo tenía 25 años Hoy tengo 36 Tenía 25, 26 años Hoy tengo 36 Ya está Fue una etapa Ya lo hice Ya trabajé de eso Hoy Después estudié Estoy trabajando de periodista Estoy en otra cosa Pero muchas mujeres Digo De más edad Incluso que vos Siguen haciendo campañas Digo ¿Es algo que dejas de hacer Porque es simplemente Una etapa que cerró O es por la política? Sentí que te da No, no Pero además Yo hace mucho Que no lo hago Más allá de la política Porque ya está Fue una etapa Cuando era más joven Cuando sentí Que el cuerpo Estaba bien Para exponerlo Después Como dije antes Me puse a estudiar Me recibí Empecé a trabajar Desde un lugar Más periodístico Y encaminado Hacia otro lado Ya está Es una etapa De mi época De juventud Donde no No le veo nada de malo Volver a hacerlo Pero no Ya está Ya eso ya pasó Totalmente Amalia Te agradecemos de verdad Un sábado Atendernos Hablar de esto Y bueno Ya te deshogaste Dejalo ir Y ya está avisada Mercedes Nisi Una más Y carta documento Muchas gracias Amalia No a ustedes Chau chicos Bueno Pasó Amalia Granata Estamos cerrando El primer programa De romper la tarde Son las 7 Y 55 Ya se pasó Yo me siento ¿Qué pasó? De tener 3 horas más De programa Ay cuidado Pensé que era decir otra cosa No 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 Vamos a seguir tuiteando Síganos Recomiéndenos Sí Que nosotros No los vamos a defraudar Todos los sábados 19 horas En conexión abierta Por lo menos Por ahora no Vamos a esperar Que la gente No podemos prometer eso Yo creo que prometer eso Después de los antecedentes Que hemos tenido en este país Es verdad Es por lo menos peligroso Pero vamos a No me dejás adelantar No te gusta esto Pero sábado que viene Vamos a sacar al aire Mercedes Nisi Le va a contestar Amalia Ay 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 A mí me quiere Mercedes Nisi Cuidado A mí me quiere mucho Pero bueno La sacaremos Qué problema Muchas gracias A toda la gente De conexión abierta Gracias Nos encontramos El sábado que viene A las 7 de la tarde En Twitter Arroba rompe la tarde Señor Santiago Rivaroy ¿Dónde lo pueden encontrar Usted en internet? En arroba Santiago Rivaroy Muy bien A mí me pueden encontrar En arroba Lucas Mella Con doble L Cuidado no con Y Y nos encontramos Y a Belén no la nombramos Porque Todavía no Cuando esté lo vamos a Poder nombrar Como usted la va a pronombrar ella Así que Nos encontramos El sábado que viene A las 7 de la tarde En conexión abierta Punto com punto ar Chau 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 Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta